Organizado por el Ministerio del Turismo y el Gobierno en la provincia de Granma, decenas de empresarios del territorio se dieron cita en una feria expositiva donde se muestran alrededor de 150 productos con calidad para la exportación y la sustitución de importaciones. Con la idea fundamental e inicial de los que insume el turismo. Es el primer, porque hemos identificado que el turismo sigue siendo para el país la locomotora que debe impulsar el resto de la economía. Y a partir de los déficits, de los insumos que ellos tienen con su suministradora que es ITH, hemos dicho que podemos rescatar con las indicaciones que nos ha dado la dirección del país en este sentido de buscar todo lo que se puede producir en esta provincia. Más de una veintena de entidades granmenses producen hoy para la exportación. Está el azúcar, está el café, está la miel de abeja, está el tabaco, está el camarón de calizura, está la langosta de las empresas pesqueras que tenemos por allá y entonces hay otro grupo de materia prima, que tiene alrededor de siete renglones de materia prima de lo que se recauda, que también sirve para la exportación. Hay 27 entidades del territorio que producen hoy para la exportación. Eventos de este tipo en otras esferas del desarrollo económico de la provincia se estudian por los especialistas para insertarse entre las posibles opciones. Así lo confirmó Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de la industria alimentaria en el país, al recorrer las áreas de la feria. Entre las proyecciones del territorio está lograr el encadenamiento de las producciones desde la agricultura hasta el comercio a la población. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.